Estos aplausos van por ti, sí, por ti, por todos y cada uno de nuestros sanitarios que han plantado cara al coronavirus desde el comienzo de esta pandemia, así como por todos aquellos trabajadores que han seguido acudiendo a hospitales y centros de salud durante este tiempo. Estos aplausos también van para todos y cada uno de los miembros de las fuerzas del Estado que han velado por nuestra seguridad. Policía locales, protección civil, militares de la UME, operarios del Infoca, también van para los voluntarios de Cruz Roja y Cáritas que no han dejado a nadie atrás. Estos aplausos también van para las costureras voluntarias que no han parado de hacer mascarillas para todos los vecinos de nuestra localidad durante días y días. Estos aplausos también van para nuestro ayuntamiento y sus trabajadores por llevar a cabo cuantas medidas han implementado para prevenir la enfermedad en nuestro municipio. Estos aplausos también van para Flomay, Ditexa, Desatascos Gallardo y José Gómez que se han esmerado en la desinfección de nuestras calles. También van para todas aquellas empresas locales que han colaborado en la elaboración y reparto de EPIS a cuantos colectivos lo han necesitado para desempeñar con garantía su trabajo. También para los que han ofertado formación gratuita online y los que han alimentado a los trabajadores esenciales. Estos aplausos van también para asociaciones, clubes, hermandades y colectivos de toda índole y condición que han visto cómo sus actividades se han ido posponiendo una tras otra. Tiempo tendremos para volver a disfrutar de ellas. Estos aplausos también van para los damnificados por la inundación de la gran riada de Nerva que se han visto con impotencia sobrepasado por las nuevas circunstancias cuando aún no habían empezado a levantar cabeza. Estos aplausos también van para los vecinos que enfermaron y superaron la enfermedad tras días encastrados en sus casas o en nuestro hospital comarcal. Y también van para la familia de los fallecidos que no pudieron superarlo. Para Ernesto, para Encarne, para la abuelita de la residencia geriátrica, para nuestro vecino de Río Tinto. Estos aplausos también van para todos y cada uno de los vecinos de nuestro pueblo que con absoluta responsabilidad y civismo han permanecido confinados en sus casas durante todo este tiempo y que solo han salido por extrema necesidad. Y también van para los peques de la casa que también lo han llevado. Va para todos los mayores que han vivido con angustia al despertar de cada mañana y que muy pronto podrán reunirse con sus familiares. Estos aplausos también van para todos aquellos comerciantes y empresarios, pequeños autónomos que han permanecido con sus establecimientos cerrados a cal y canto y tendrán que ir recuperando poco a poco la normalidad perdida. Ahí nos encontrarán a todos dispuestos a volver a sus negocios cuando esta pesadilla haya terminado definitivamente. Estos aplausos también van para todos aquellos vecinos que durante estos días han perdido sus puestos de trabajo, con la esperanza de que lo vuelvan a encontrar más pronto que tarde. También van para aquellos que han tenido la fortuna de seguir trabajando desde sus casas. Estos aplausos también van para todos aquellos que durante este tiempo han seguido desempeñando su trabajo porque ha sido esencial. Trabajadores de supermercados, de pequeñas tiendas de alimentación, farmacéuticos, bancarios, basureros, dispensadores de gasolineras, etc. Estos aplausos también van para los maestros que han seguido desempeñando labores educativas a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y para sus alumnos que les han seguido atentamente. Estos aplausos van también para todos aquellos nervenses por el mundo que han seguido con preocupación la evolución de esta pandemia en su pueblo natal, desde cualquier rincón del planeta. Estos aplausos, con permiso de nuestros sanitarios, también van para todos y cada uno de nosotros, que con determinación hemos intentado dar lo mejor en el peor de los escenarios y que a partir de ahora tendremos que aprender a convivir de otra forma sin bajar la guardia en ningún momento. En definitiva, estos aplausos van por ti. Gracias.